Mi nombre es Enrique Ramírez y le damos la bienvenida a nuestro programa Punto de Vista Global, un espacio que hemos creado en la Universidad Isesi para compartir la visión de expertos con la comunidad. En esta ocasión tenemos a Ricard Bonastre, un experto en marketing predictivo, quien es fundador y gerente de la compañía Leap Ratings de España. Además ha sido director general de I Magister y director del Tecnocampus. Es profesor de las universidades ESADE, Pompeu Fabra y también de la Universidad Isesi. Bienvenido Ricard a este espacio. Muchas gracias. Lo primero que quisiera que nos contaras es eso que tú llamas la tormenta perfecta, que se está dando en el marco de esta cuarta revolución industrial. Bueno, a ver, yo hablo de tormenta perfecta en el sentido de que hay tres elementos que que han disparado, que de alguna manera han acelerado el proceso de la introducción de inteligencia artificial en los negocios, que para mí es por un lado el tema de, claramente el tema de que hay un cliente nuevo, es decir, un cliente con unas características determinadas. Por otro lado, la cantidad de datos que recogemos actualmente de los clientes y la capacidad de proceso o la capacidad de inteligencia que nos da todos los modelos o metodologías de inteligencia artificial. La combinación de estas tres cosas es lo que da para mí una tormenta perfecta, por utilizar el término, en el sentido de que acelera un proceso. Obviamente hay otro factor por ahí que es el contexto de digitalización, pero estos tres factores han sido tres factores determinantes. Muy bien, y hablando de ese cliente, de la transformación de ese cliente, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué tiene ese cliente que hace 10 o 15 años no teníamos en el contexto? Yo creo que hay varias cosas. Una fundamental es que es un cliente omnicanal, es decir, nuestro acceso a las marcas, a los productos actualmente, se produce de diferentes canales y nuestro comportamiento no es el mismo entre un canal y otro, es decir, nosotros no nos comportamos lo mismo en una tienda física que en una tienda online. Es decir, esto por ejemplo es un tema de omnicanalidad, para mí claro. Después hay otro elemento que tiene que ver con que buscamos la personalización, es decir, cada vez más reclamamos que personalicen los mensajes, personalicen los productos para nosotros. Y un tercer elemento es que en el mundo digital estamos trackeados, es decir, todo nuestro comportamiento está monitorizado. Yo creo que estas tres cosas ayudan a hacer un cliente diferente, no diría si es el nuevo cliente, porque los clientes al final siempre son parecidos, pero es verdad que es un nuevo cliente al que hay que atacar de maneras distintas. Y este cliente le ha dado muchísimo valor a compañías como Airbnb, como Booking, como Uber, que se hace continuamente la relación de, son empresas que no tienen la operación, que no tienen, Uber no tiene taxis, Airbnb no tiene hoteles. ¿Cómo ha sido eso posible? ¿Qué reconfiguraciones se han tenido que dar para que eso pase? ¿Cómo lo analizas? Yo, en mi opinión es, al final el enfoque de estas compañías es un enfoque en el cual el centro es el cliente, es lo que llaman customer centric, es decir, no están tan preocupados por la operación, que normalmente la han cedido, tal como has dicho, sino que son empresas que se vinculan directamente a la relación con el cliente. O sea, al final a Airbnb lo que le interesa es mantener relación con el cliente, ya sea desde el momento que capta el cliente hasta el momento que le cede el servicio. Pero una vez el cliente ya está, las operaciones dependen de otro. Es lo mismo que puede hacer Booking o es lo mismo que puede hacer incluso Amazon. Es decir, al final son empresas que se focalizan mucho en el cliente y desplazan todo el eje competitivo a la relación con el cliente. Sí, un poco el trabajo fuerte y duro se lo dejaron a empresas que no pueden captar mucho valor y ellos están del lado del cliente donde toman más cantidad de valor. Claramente, claramente. O sea, a TripAdvisor no le interesa ser un restaurante. A TripAdvisor lo que le interesa es gestionar o manejar y gestionar la relación con el cliente y darle al cliente valor directo. Pero no le interesa para nada la operación. ¿Y qué hace una empresa frente a eso? Si tú eres un hotelero colombiano y está frente a esa realidad en la cual la cercanía con el cliente la tiene mucho más Booking que él, ¿qué le queda entonces o cómo moverse? Bueno, yo creo que el hotelero, bueno, por un lado hay una parte positiva porque alguien le capta a los clientes. La parte negativa es que esa parte del proceso ya la ha perdido porque la hace Booking. Yo creo que la única salida que le queda es asegurar la fidelización del cliente cuando lo tiene. Es decir, yo si fuera un hotelero lo que haría es concentrarme en que el usuario estuviera el máximo gusto posible conmigo y que generara el máximo de ingresos conmigo en la experiencia que yo le doy. Es decir, le tengo que generar una experiencia para que para él sea importante estar conmigo en el hotel, ¿vale? Porque lo que es el tema de la captación del cliente lo he perdido. Todo esto nos ha llevado al tema del Business Analytics y el Marketing Predictivo en lo cual tu empresa trabaja y tú das clases. ¿Por qué no nos explicas un poco a la audiencia de punto de vista global qué es Business Analytics y qué es lo que hace el Marketing Predictivo? Bueno, el Marketing Predictivo sería una parte del Business Analytics. O sea, el Business Analytics básicamente es la utilización de inteligencia artificial para el análisis de datos, ¿vale? Es decir, es utilizar modelos predictivos o modelos prescriptivos o modelos descriptivos para analizar datos. La diferencia que hay entre los modelos de análisis de datos tradicionales que básicamente se basaban en el pasado y lo que hacían era analizar sobre un hecho probable cómo ha sido, ahora lo que estamos hablando son modelos que predicen, modelos que trabajan sobre el futuro. Es decir, es verdad que utilizan el histórico de información anterior, pero son capaces de hacer, de identificar patrones de comportamiento y de decidir. Por un lado de predecir, esto es lo que sería el Marketing Predictivo. Y luego están los modelos que más que predecir ya, lo que hacen es prescribir. Te pongo un ejemplo que creo que puede ser claro. Es decir, Marketing Predictivo sería cuando yo entro en cualquier software, en un software de CRM y es capaz de decirme la probabilidad de que yo acabe comprando. ¿Vale? Esto sería un scoring. Marketing Prescriptivo sería lo que hace Waze, que es que tú eres capaz de decirle de dónde quieres ir y Waze te busca analizando todos los datos cuál es la ruta mejor. ¿Vale? Pero estamos en eso. Es decir, básicamente es el uso de inteligencia artificial aplicada al negocio. Bien, con esto de Marketing Predictivo te escuchaba un ejemplo sobre Greenpeace y lo que hacen con Greenpeace. ¿Por qué no lo compartes con la audiencia? Bueno, Greenpeace lo que busca es, claro, Greenpeace es una empresa que tiene unos suscriptores o unos asociados que tienen una duración en el tiempo muy larga. Unos donantes. Unos donantes. Exacto. Entonces, para Greenpeace es muy relevante no perder donantes. Es decir, le interesa mucho perfilar cómo son aquellos usuarios que tienen más riesgo de perder. Entonces, lo que ha hecho con un modelo predictivo es lo que se llama un clustering. Es decir, sobre su base de datos de personas o de socios, lo que intenta es identificar cuáles son las razones que hace que alguien pueda darse de baja a posteriori. Si haces esta predicción con cuatro meses de antelación, esto te permite diseñar un plan de fidelización para que estas personas no se vayan. O sea, sobre todo a mi base de datos de donantes, yo los puedo organizar en grupos y de alguna manera de esos grupos saber dónde hay mayor probabilidad de que se retire y ahí llegar con una campaña específica para ese grupo, no genérica. En esto de la analítica se habla mucho del valor que tiene la información y veo uno de estos grandes jugadores como Facebook, como Amazon, en el cual la información los vuelve cada vez más potente. ¿Qué piensas tú frente a eso? Yo creo que es una estrategia que se demuestra exitosa. El ejemplo de Amazon es un ejemplo interesante que es, Amazon tiene un algoritmo que cada vez que tú compras, la experiencia siguiente para ti y para el resto de clientes será mejor, porque Amazon utilizará este algoritmo para hacer mejores recomendaciones. Es decir, no solo mejora tu próxima experiencia, sino que mejora la experiencia de otros compradores. Claro, en este contexto, cuantas más ventas haga Amazon, más valor genera. Piensa en modelos tradicionales y hay muchos modelos tradicionales que cuantas más ventas genera, más ingresos genera, pero no necesariamente más valor. Entonces, yo creo que la combinación de ser capaz de alinear modelos de ingresos con modelos de valor es muy interesante. Lo que dices tú es, una tienda tradicional vende más vestidos, pero no necesariamente entre más vestidos venga, venda más va a saber del cliente, porque no tiene toda la información de ese cliente. Distinto en Amazon, que cada que alguien le compra, pues lo que termina siendo es ganando mucho más valor porque su algoritmo se vuelve más potente. Exactamente. Sería como si esta tienda tradicional, cuando entrara un cliente, utilizara la información para decirle exactamente qué prenda es la que quiere porque otra persona parecida a él ha comprado la misma. Esto es lo que acaba haciendo Amazon. Sí, que es también lo que pensamos que nunca ocurriría en el mundo digital, que no llegaría a la personalización del mundo físico, en el cual el vendedor conoce los gustos de quien le va a comprar, pero aquí la digitalización lo permitió. Sí, por aquello que te decía del nuevo cliente, que al final es el nuevo cliente que te da mucha información. Hombre, es obvio que comprar en una tienda tradicional dejas muy poca información tuya, comprar en una tienda digital dejas mucha información. Información desde dónde vienes, el tiempo en que has estado, etc. Es obvio que te das mucha más información y esta información es la que se aprovecha. Bien, quisiera yo aprovechar también este momento para explorar un poco cómo hacen estas compañías que resultan muy, muy, dan mucho valor al usuario y uno dice, pero ¿cómo terminan ganando? ¿Cuál es su modelo de ingresos? El ejemplo grande es WhatsApp. Me dice, bueno, WhatsApp, ¿cómo gana WhatsApp? Pero luego tiene un ejemplo como el de Google en el que sí se dio la transición muy exitosa. ¿Qué nos puede reflexionar frente a eso? Bueno, yo creo que sí, el caso de WhatsApp sería el caso de una empresa que genera únicamente valor, no genera ingresos. Yo creo que en el caso de Google ha sido inteligente porque han sido capaces de combinar un modelo de ingresos sin perder el modelo de valor. El modelo de valor de Google al final, desde mi perspectiva, es asegurar que cuando tú buscas algo siempre te salga lo más relevante. Por otro lado, tiene un modelo de ingresos que no se superpone a este, es decir, que no le afecta. Tú sigues buscando y te sale lo más relevante, pero al mismo tiempo Google ha detectado un tipo de usuarios, las empresas, que están dispuestas a pagar por anunciarse. Entonces mantiene, tú al final vas a Google, haces una búsqueda y sabes que hay una parte que son anuncios y una parte que es orgánica. La orgánica te da relevancia y la parte de anuncios hay gente que está pagando. Ese es el modelo ideal, en el sentido de que alinea perfectamente modelos de ingresos y modelos de valor. Bien. ¿Cómo analizas tú el caso de Facebook? Yo escuché en una de tus presentaciones decir que en Facebook el producto son las personas y entonces que por eso el modelo de ingresos y el modelo de valor le funciona. ¿Qué análisis realizas tú frente a eso? Bueno, está claro que cuando cualquiera de estas grandes empresas, ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea Instagram, nos da un servicio gratuito es porque nosotros somos el producto. Es decir, de nuestro uso continuo de Facebook le damos información a Facebook para ser más bueno a la hora de segmentar un target que alguna empresa pagará. Es decir, nosotros somos el producto, porque al final nosotros somos el comprador. Y entonces lo que hace Facebook es, no, no, yo te doy mucho valor, yo te doy muchas funcionalidades, te las doy gratuitas, pero tú eres el producto, porque al final Facebook te vende a ti. El anuncio es, o sea, al final Facebook, igual que Google, vende tu click. Cuando tú haces click, que los cobra. Es verdad que no te lo cobra a ti, pero bueno, al final tú acabarás pagando, porque tú eres el consumidor. Vale. Moviéndonos de estas grandes jugadores globales a un entorno más local, ¿qué le dirías tú a empresas y organizaciones que estén viendo punto de vista global frente a lo que, cómo habría que moverse en este mundo de la cuarta revolución industrial? ¿Qué habría, qué destrezas tendrías que adquirir? ¿Qué nuevas preguntas tendrían que hacerse para mantenerse competitivos? Hombre, yo creo que las empresas básicamente lo que tendrían que hacer es, primero, focalizarse mucho más en el cliente, asegurar esta relación con el cliente, no perderla, y por otro lado, empezar a utilizar los datos que te da el cliente para darle valor. O sea, yo creo que aquí hay un elemento de asegurar valor por el dato que te dan. Es decir, si el cliente personalizar, mejorar la experiencia del cliente. Yo creo que a las empresas que hacen esto normalmente les va bien. Es decir, no, yo creo que, y no dar muchas cosas por, por, o sea, a veces tenemos la tendencia a pensar que ya tenemos a todos los clientes fidelizados, y luego aparece un nuevo actor en el sector y nos pasa la mano por la cara y ya no tenemos tanta fidelización. Es decir, hay que estar seguros de que tenemos fidelizado al cliente, muchas veces no lo tenemos. Con esto de los datos, hay empresas que tienen muchos datos de los usuarios pero no los utilizan. Sí, 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 sí. Y esto yo creo que genera una muy mala percepción de cara al usuario. Es decir, a mí personalmente me genera muy mala sensación dar muchos datos míos, es decir, personalizar muchos mis intereses y que después la empresa no responda. Es decir, yo al final creo que el éxito es que se tiene que alinear el interés real de las personas con las acciones de marketing. Es decir, yo tengo que hacer acciones de marketing para personas que estén interesadas. Yo creo que es lo que es básico. Bien. Y quisiera terminar con una última pregunta frente a la formación. ¿Cuál es el reto que tienen las universidades frente a estas nuevas realidades digitales a las que nos enfrentamos? Yo creo que las universidades como centros de conocimiento lo que tendría que asegurar es ayudar a las empresas y a los alumnos a pasar esta transformación digital. Es decir, yo creo que una universidad como la vuestra que conjuga conocimientos muy distintos pero muy complementarios, tecnología, empresa, etc., ingeniería de datos, yo creo que podría focalizarse claramente en ayudar a esta transformación digital. Porque esta transformación digital requiere una base de conocimiento. Y yo creo que esa base de conocimiento es la que tenéis que transferir. Muchas gracias, Ricardo, por compartirnos estas ideas tan interesantes para nuestro público y muchas gracias a ustedes por estar en este espacio.